Vamos, va, a chancelar, cruz para acá, oye Ahora sí hombre, con sabor Soy pobre, muy bien, no sé, soy pobre, muy bien, no sé Nací con tanta pobreza, nací con tanto dolor En el mundo existe la exidia, tampoco hay nada de paz No tengo nada que darte, se burlaron de mi querer Con lágrimas pido al cielo, que alumbre mi camino Con lágrimas pido al cielo, que alumbre mi camino Algún día yo he de triunfar, pero antes llevaré esta cruz Un día yo he de triunfar, pero antes llevaré esta cruz Cuando yo te quise Y te dije que te quiero, mi amor Cuando yo te quise Y te dije que te quiero Y se llama María María Teresa Porque eres mi vida Mi adoración Y se llama María María Teresa Porque eres mi vida Mi adoración Y se llama María María Maripacho Oye Ah, ah ¿Qué tal donazo de fin de semana? ¿Qué tal cumpleaños muchachos? Salud Salud Uy Salud Son hombres que aman y luchan, llevados por otro el destino Se me asomando con nuestra nobleza, y así hoy tendremos la paz y la dicha Se me asomando con nuestra nobleza, y así hoy tendremos la paz y la dicha La paz y la dicha, la paz y la dicha, la paz y la dicha ¡Ahora sí! ¿Qué tal Parranda? ¿Qué tal Parranda, muchachos? ¡Buenas Blady! ¡Felic cumpleaños, Blady! ¡Salud, Blady, salud! ¡Lloro, no! Llorarás por mi amor, sufrirás delenco Ya no habrá quien te quiera y te ame, como yo Si piensas en volver, no quiero ni a tus caricias Ya no creas que un beso cambiaría Mi amor destrozado ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Destén en el cielo! ¡Salud, muchachos! ¡Salud, salud! ¡Facina! ¡La gente rico huaycana! ¡La gente huaycana! ¡La gente huaycana! ¡Buena Blady! ¡Y la cervecina está más heladita, heladita! ¡Sale el sol por la mañana! ¡Abre tu ventana, tus penas de amor! ¡Cufrir, llorar, por un amor que no comprende! Tus penas, tan solo venas, me has dejado por tu querer Tus penas, tan solo venas, me has dejado por tu amor Y si algún día me voy al más allá En el cielo, yo te espero Y muy juntos, allá viviremos En el cielo, yo te espero Y muy juntos, allá viviremos ¡Te espero en el cielo! ¡Salud, muchachos! ¡Salud! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así! ¡Eso! ¡Ay! ¡La chica, la chica, la chica lo va! ¡La chica lo duele! ¡Bueno, que te mueve, que te mueve tu cuerpito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Así! ¡Oye, garrico! ¿Qué tal el tema que se viene el día de hoy para todos ustedes? ¡Díselo! ¡Uy, no! ¡Buena Blady! ¡Feliz cumpleaños! ¡Con sabor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Yo quisiera que me des toda razón Ella se fue Sin decirme ni siquiera un adiós Y me quedaré Con la nostalgia de tus caritas ya quedé Por eso yo le pido a mi dulce amor Quisiera que me dé una oportunidad Ni siquiera en mis sanciones te las daré Me perdones yo por el mal que te hice yo A ti pate con mi amor, con dolor Yo no quiero estar, diste insolita Yo no quiero estar, diste abandonando Pues feliz compañero para Anaís de parte Paleta Y para Cristina de parte del amor de su vida Chasqui Buena, buena cabezón Para Gambier de los Sábanas, Jaime de Huaycán Por eso yo le pido a mi dulce amor Quisiera que me dé una oportunidad Ni siquiera en mis sanciones te las daré Que me perdones yo por el mal que te hice yo A ti pate con mi amor, con dolor Ya no quiero estar, diste insolita y cabezón Yo no quiero estar Abandonado Abandonado Y se abandonó Abandonado Y se abandonó Abandonado Y se abandonó Abandonado Y se abandonó Abandonado Gracias.